Gabriel, me gustaría saber un par de preguntas. La primera es cómo va tu adaptación al equipo y la segunda es, has jugado ya minutos en dos partidos como suplente. ¿Tú te ves más como un revulsivo o te ves más como un jugador para ser titular en el equipo? Bueno, buenos días, por la primera. Y por la primera pregunta, el equipo está bien, tranquilo. Ya sabe que en esos dos partidos que le han perdido ha hecho todo lo que se podía hacer, pero son partidos en los que puedes hacer todo lo que tienes que hacer y no te sale bien. Bueno, tenemos que seguir así, tenemos que seguir peleando y ir a Elche a ganar puntos porque necesitamos los 42 puntos para la salvación que son los primeros objetivos y después si podemos ganar más puntos a ir a Europa, ojalá que sea así. Y para la segunda pregunta, soy al principio aquí, tengo que acostumbrarme con el equipo, con los jugadores, con todo, con el fútbol y si el entrenador me quiere de suplente a entrar 15 minutos, 2 minutos o 3 minutos, tengo que entrar con todo el alma y a seguir así. Si el entrenador me quiere como titular, yo tengo que jugar de titular y aprovechar del momento. Hola Gabriel, buenos días, un par de cuestiones. La primera sobre tu adaptación, en qué punto crees que estás y si te encuentras cómodo, si te sientes bien y cuánto te falta para llegar a tu mejor momento. Bueno, me encuentro muy bien, los compañeros son muy buenos, te ayuda mucho para integrarte en el equipo. No creo que es un punto en el cual tengo que llegar yo para hacer el mejor Gabriel. Creo que lo importante es que el equipo se está bien, el equipo es un momento, ahora decimos mal porque hemos perdido, pero como jugamos y como peleamos todos los partidos somos bien físicamente, bien tácticamente, solo que en estos dos partidos me hace falta un poquito de suerte. Y la segunda pregunta, de cara al partido del sábado, teniendo en cuenta que venís de dos derrotas, que luego habrá un parón y que el próximo rival después del parón será el Atlético de Madrid, ¿qué importancia le dais al partido frente al Elche? Todos los partidos son muy importantes. Elche es un partido dificilísimo, un partido muy difícil porque Elche viene después de una victoria, fuera de casa, viene con mucho ánimo, nosotros venimos después de dos partidos y tenemos que ganar otra vez la confianza. Y después será el parón para la selección y tenemos tiempo para pensar al Atlético. Decía el otro día Coloto que ahora el español los rivales vienen a esperarlo atrás y no salen a buscarlo tan arriba, quizás porque os conocen cada vez más, ven la intensidad con la que jugáis, vuestra manera de jugar. ¿Hay que buscar alternativas o el camino ha de seguir siendo el mismo pese a lo que hagan los rivales? Bueno, cuando llegas en ese nivel todos los rivales te están estudiando cada partido, ¿no? Ellos han visto que nosotros jugamos un poquito atrás y esperamos el rival, esperamos que el rival falla y nosotros metemos el gol y desde aquí se abre el juego. Pero que no hemos jugado solo así, hemos variado los juegos, hemos jugado algunos partidos a presionar, algunos partidos a esperar y por eso hemos ganado. En este partido el Getafe ha estado muy atrás, no ha esperado mucho. Hemos jugado un partido bueno los dos, pero era un partido quien marca primero gana seguro. Me preguntaba que de todas maneras también es un poco teniendo en cuenta que es un año importante para ti, un mundial, una selección, ¿esperabas que te has jugado un poco más? No es que me esperaba un poquito más. Tengo que pensar que he llegado aquí en las últimas horas de los fichajes y que sonó al principio. Tengo solo tres semanas en el equipo y para un entrenador, para conocer a un jugador le hace falta un poquito de tiempo. Pero es un año, no es un año difícilísimo. Es un año en el cual yo tengo que aprovechar de su momento. Juego en un gran equipo en español, una equipa con historia. Tengo la oportunidad de ir al mundial con selección rumana y por eso es un año especial, pero que no es un año difícilísimo. Es un año además especial y ojalá que sea un buen año con una llegada en Europa con el español y una calificación en el mundial con selección rumana. Gracias.